Soy Baleaña y Alicantino, soy canario y valenciano, soy la fuerza catalana, soy de la huerta murciana, yo soy vasco y soy de Asturias, soy. Soy de España y soy de sol, soy de mar y soy de piedra, soy la octava maravilla, que puso Dios sobre la tierra, soy de España y soy de sol, soy de mar y soy de piedra, soy la octava maravilla, que puso Dios sobre la tierra. Soy el alma de Castilla, de Navarra y Aragón, soy la sal de Andalucía, soy gallego y de león, soy la retia extremadura, soy. Soy de España y soy de sol, soy de mar y soy de piedra, soy la octava maravilla, que puso Dios sobre la tierra. Soy de España y soy de sol, soy de mar y soy de piedra, soy la octava maravilla, que puso Dios sobre la tierra. Soy la octava maravilla, soy español, soy español, soy español, soy español. Soy de la tierra, soy de maravilla, que puso Dios sobre la tierra. Gracias por ver el video.